Vas a tener que dejar a tu novia y tú te vas a poder llevar este carro que está aquí, nuevecito. Dejarla, dejarla. Sí, la vas a tener que dejar. O sea, ¿tú qué piensas? ¿Crees que te cambia por el carro o no? Se aman demasiado, ¿no? Sí, claro, pero es un carro, es un carro. Sí, 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 entonces el trato, si esa es la cláusula, yo la hago. Bueno, Michelle, pasó lo que tenía que pasar, ¿estás de acuerdo? Así es que para que me quites esa cara te voy a dar un minuto en el paraíso, ¿jalas o no? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Sí, espérate, espérate, no, no malpienses, te voy a dar un minuto en el Oxxo que está allá para que compres todo lo que quieras en un minuto, todo lo que quieras agarrar en un minuto. ¿En serio? ¿Jalas o no? Para que cambies esa cara, ¿sí o no? Ay, no, pues mira cómo estoy después de todo esto. Pues por eso, vamos para que ya estés más feliz, más tranquila y te alivianes así. Vamos pues. Lo que quieras, vámonos pues, vamos a caminar para allá y ahorita vamos a cruzar allá la calle. Ok, Michelle, llegó el momento de la verdad, aquí está tu bolsa, aquí tengo el cronómetro, le voy a poner play. Eso es, espera, deja guardo el teléfono para que van las manos desocupadas. Ok, va, tienes un minuto, ¿eh? Ay, no. Vamos a ver qué tal manera es para agarrar cosas y a ver qué agarras. Ay, no, sí, sí soy mala. Ahora le puedes, en tres. No puede ser dos minutos. Tres, dos, uno. Cien, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Listo! Ya. Sí soy buena. ¿Qué tantas cosas agarraste? No, macho. Jugos, papitas, paletas. Ay, no, qué barbaridad. ¿Cuánto le echas que sea, güey, en esto? ¿Cuánto le echas que sea? ¿Cuánto le echan? A ver qué sea. Acá está la otra bolsa. ¿300? Ah, tan poquito, güey. ¿Tú cuánto crees que sea? Ay, ¿cuánto? Sí, unos tres, cinco, cuatro. ¿400? Ok, que empiece a cobrar aquí mi compita. Vamos a ver. ¿Cómo se siente esa adrenalina acá de un minuto? Nunca te había tocado, ¿verdad? No. Un minuto, sí. Pensé que no, que no iba a poder agarrar nada. Pero sí, mira, ya llevas acá. Quizá no. Mira, ya van 300 pesos y todavía falta que cobren eso. Aquí mi compita ya lleva 751 pesos. Con todo lo que agarraron por aquí. 905. 905 pesos, vean. Para que vean que no es mentira. Aquí se va a hacer pago. Ahí está, era. 905. Nunca habías comprado en tantas cosas así nomás, ¿no? No. 900 así nunca. En pura cosa así de... En pura cosa así de lo que sea. No. No, la verdad, no. Ya ves, aquí nadie sale perdiendo. Aquí sales ganando. Y para que veas, pues mira, te dejó tu patán. Qué río, pero los saludos a su amigo Rodolfo Villanueva. Y si quieren ver la continuación de este video, jálense a mi canal porque también van a encontrar una gran variedad de videos. Así es que jálense, córrele. Y también no se les olvide seguirnos en Somos EDC. Córran. Jalaos, pues.